San Juan de Alacant ha anunciado su adhesión a la aplicación móvil de turismo Luquis Spain. Esta app presenta todos los recursos turísticos de cada localidad adherida y permite organizar el viaje o la visita de principio a fin. Con este proyecto se permitirá conocer la localidad de San Juan de forma digital e interactiva, ya que también es compatible con dispositivos de realidad virtual. La aplicación está disponible tanto para iOS como para Android y los contenidos son completamente gratuitos. El viajero ya lo que busca no es solamente, no viene solo a una cosa, tú vienes a todo y a lo que te sorprenda. Hay una cosa que se llama el turismo experiencial y tú lo que quieres es vivir experiencias. Y las experiencias son lo que te encuentras en el territorio, lo que esperabas encontrarte en el territorio, cómo lo vives, lo que te sorprende. Y todo eso, si se hace desde una única plataforma, que además es colectiva a otros municipios, que te lleva de aquí a allá y que luego cuando sales de la provincia de Alicante vas contando maravillas de todo lo que has encontrado por aquí, porque no olvidemos que la provincia de Alicante es un territorio variopinto. Tiene desde playas hasta alturas a nivel del mar, perdón, a más de mil metros. Tienes paisaje de meseta, tienes lagunas, tienes sierras, tienes historia, tienes pasado, tienes patrimonio, tienes gastronomía. Nosotros tenemos arroces, tenemos un arroz casi por pueblo. Por tanto, yo creo que visitar Alicante y en esa visita San Joan, que está cerca de todo, creo que es lo interesante. Y esta plataforma creo que nos va a permitir hacer esa difusión con el cariño que le queremos poner desde la concejalía. El director de Marketing y Comunicación de Luquis Spain, Antonio Simón, ha explicado cómo se utiliza esta aplicación. Es una plataforma donde aúna todos los municipios, si ves aquí arriba, lo podemos ver arriba, podemos elegir el país, España, la provincia que queremos, en este caso sería Alicante, y aquí nos salen todos los municipios que ahora mismo hay en la aplicación. Entonces, cualquiera de ellos podemos elegir, por ejemplo, Poblenó de Benitachel, y tenemos toda la información del Poblenó de Benitachel. Es el mismo funcionamiento, pero es personalizado. Como vemos aquí en Benitachel, pues tienen personalizadas sus rutas, con fotografías de su municipio. Igual que en San Juan, pues están hechos los menús con fotografías de aquí, personalizados con los logos de aquí, con la web de San Juan. En la primera página, en la página home, cuando entramos, tenemos la página oficial de turismo con sus logos y personalizado a San Juan. Lo que se ha intentado es que, si tú tienes una aplicación diferente, con diferente funcionamiento en cada sitio, al final la gente no se descarga una aplicación en cada municipio. Hemos querido tener el mismo funcionamiento y personalizado a cada municipio. Además de presentar esta adhesión a la aplicación de turismo, se ha desvelado que la localidad está en trámites para incorporarse a la ruta del vino de Alicante, adherirse al sello El Exquisit Mediterráneo y contar con su primera oficina de turismo. Creemos que hay iniciativas que también son de mucho interés y que también aportan esa visión de qué es San Juan, qué papel puede jugar San Juan dentro de ese turismo comarcal, como decía. Son tres proyectos básicos. Uno de ellos es la incorporación de San Juan en la ruta del vino, para lo cual ya tenemos concertadas algunas reuniones la semana que viene y vamos a trabajar intensamente para que, antes de que acabe el mandato, San Juan pertenezca a la ruta. El otro es la incorporación de San Juan al Exquisit Mediterráneo y, como no podía ser de otra manera, la instalación de una oficina de turismo en San Juan, de la cual carece hasta el momento. Queríamos apostar por algo nuevo, incentivar un poquito lo que es el municipio y demostrar al mundo qué es lo que hacemos y todo lo que tenemos para aportar a la provincia de Alicante. Y qué mejor que hacerlo con esa adhesión al Exquisit Mediterráneo. El turismo gastronómico en Alicante, como bien sabemos todos, es uno de los puntos fuertes. Y, bueno, creo que San Juan no era menos importante y creo que, adhiriéndonos a esta red gastroturística, le podíamos aportar un valor bastante bueno a todos los negocios de hostelería que tenemos aquí en San Juan, que no son pocos. Una forma de poder aunar o de poder reunir y ordenar toda la información o todos los documentos, los recursos que tenemos aquí en San Juan, la mejor forma es a través de una oficina de turismo. Mucha gente tiende a creer que las oficinas de turismo son únicamente para los turistas o los visitantes y están muy equivocados. O sea, nosotros desde el municipio queremos crear esta oficina para darle importancia no solamente al turista, sino también a las empresas turísticas que tenemos aquí en el municipio y, sobre todo, a los ciudadanos de San Juan. También se ha presentado el nuevo material de promoción turística del municipio como un callejero de San Juan. San Juan carecía de un callejero, tanto de un callejero propiamente dicho, como de un plano turístico. Finalmente hemos podido realizar ese trabajo que ha sido muy minucioso, que además ha cometido varios mandatos ya varios concejales. De hecho, este trabajo quiero recordar que lo inició mi antecesora, la concejala Anaí. Y tuvo como complejidad el hecho de que había calles que estaban todavía sin nombrar, había que revisar todo el callejero. Por fin hemos podido finalizar el plano turístico callejero que incorpora todas las calles que tiene el municipio y además tiene una serie de leyendas al margen derecho que da hitos sobre qué puede ser visitable elementos interesantes dentro del municipio de San Juan a nivel turístico y visitable. Este plano, además, en forma de taco, lo hemos puesto ya de largo, de hecho, repartiendo previo a la Semana Santa entre todas las instalaciones hoteleras que tenemos en el municipio y nos consta que con la ocupación del 100% que han tenido, les ha sido muy útil. De hecho, otro de los elementos que son innovadores es este expositor que hemos hecho precisamente para repartir entre los establecimientos hoteleros y cualquier otro centro de la administración, donde también lo colocaremos, archivo, biblioteca, etcétera, donde además está preparado para recoger los folletos que trabajamos con Costa Blanca este plano que además tiene otro formato, el de taco para los hoteles, y luego tiene este formato, que es entregable, que es el de bolsillo que se puede entregar a los visitantes, donde detrás también, en castellano, inglés y valenciano, perdón, tiene también explicadas las leyendas e incluye el código QR para descargar la aplicación de Luquis, que nosotros cariñosamente le decimos San Juan 360. Con estos nuevos recursos que ha lanzado San Juan de Alacant se pretende potenciar el turismo en la localidad.